Y cuéntame mi amor, anda cuéntame cómo te va con las nuevas que ahora te tienes Y este es el VIX, cuéntame cómo te va Y cuéntame cómo te va con la loca que ahora tienes Y dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si ella está matando, si te quiere tanto como yo lo hacía Dime si te ves atando, si te abrazas tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado, y en la mar jamás vivirá Y cuéntame cómo te lo pienso, de que estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo a esa que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo a esa que ahora tienes Y no sé mi amor, no sé por qué todo esto tuvo que terminar tan mal entre tú y yo No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro, no sé, yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño, después de tantas promesas, después de tanta pasión Me duele saber que solo quedan, solo quedan los recuerdos Me duele saber que solo quedan, solo quedan los recuerdos Y solo recuerdos y nada más Porque todo lo pasado ya es pisado Y ahí se queda Enterrado y ahí se queda, ¿sí o no? La palma, la palma, la palma, arriba, 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 arriba Y no sé cuál de los papás perdió Y no sé quién llevará la culpa Y no sé cuál de los papás perdió Y no sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos Para todos los amores, el día está tomando Me suena este bolero triste Bolero triste como lo es tú y yo Que me acompañes a esta amargura Que me ha causado un gran dolor Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Vamos a cantar lo Perú, dice Y suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Esto se escucha Y tú fuiste Ese serás Mi gran amor Escucha Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Y pienso que tú al fin Regresarás Espero que te arrepentirás Para recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí Resperate Y si algún día Tú quieres volver Venga a mí Resperate